Como una actividad que pretende fomentar la cultura de la limpieza de nuestro entorno, la Municipalidad de Constitución, a través de su Departamento de la Juventud, junto a INJU, desarrolló la actividad de limpieza de playas, en la que participaron alumnos de enseñanza media de los distintos establecimientos educacionales de la comuna. Estamos contentos porque hemos tenido una importante convocatoria de colegios. Los diferentes colegios ya están trabajando bien en esta playa para una actividad que teníamos nosotros, pero la dejamos antes en julio, que no la pudimos hacer por lluvia y por la marea. Y ahora estamos realizándola y con éxito nos está acompañando el director de INJU también. Y luego vamos a inaugurar el letrero con los colegios. Así que positiva la actividad. ¿Cuál ha sido la basura que más se ha encontrado que puede dañar significativamente el medio ambiente? Restos de plástico. Por lo que vi, todos los chicos han recogido harto plástico, y madera también, palos, cosas que va dejando la gente. Y la idea es eso, que tomemos conciencia para no volver a esto y estar cuidando nuestras playas y disfrutar de las playas como se está haciendo ahora, los chicos que ya limpiaron y que ahora están disfrutando con una pelota, cosas así. La idea es eso, buscar la entretención y nuestro paisaje, que es lo más importante. En esta actividad, el municipio contó con el apoyo de INJU regional, la que valoró el trabajo desempeñado por los jóvenes maulinos. Claro ejemplo de amor por nuestra naturaleza y entorno de la ciudad. Estamos apoyando esta iniciativa con el tema ambiental, con la idea de que se pueda generar una cultura juvenil en torno al cuidado del medio ambiente y particularmente en el contexto de las playas. El departamento juvenil nos ha apoyado en todo el año, nos ha apoyado tanto en talleres de emprendimiento, también hicimos clínicas musicales, por lo tanto también los felicito porque están dando espacio para que los jóvenes de maulinos se puedan empoderar de su espacio y también de actividades tanto culturales como también de emprendimiento juvenil. Como Instituto Nacional de la Juventud hacemos un llamado a todos los jóvenes de constitución que depende de ellos el cuidado, que tomen protagonismo, que no solamente dependan de la municipalidad, sino ellos también pueden tomar iniciativas como una señal para dar cuenta de esta cultura juvenil en torno al tema ambiental. Yo creo que debería ser algo permanente, me parece muy bueno que los estudiantes puedan participar de este tipo de actividades porque es la forma de ir creando conciencia, yo creo que es un tema de acostumbramiento. El hacerlo de forma repetitiva permitiría después finalmente cuidar, mantener limpio. El objetivo no es limpiar, el objetivo es finalmente llegar a mantener limpio. Una de las cosas que llama enormemente la atención acá en Constitución es precisamente eso, el tener una ciudad tan linda, espectacular y el no tener la capacidad o la iniciativa para nosotros mismos cuidarla. Yo creo que eso es muy lamentable. Hay otras ciudades que se las ingenian para mantener espacios públicos realmente impecables y nosotros todavía no aprendemos. Así que yo creo que este tipo de ejercicio nos va a ir ayudando y generar conciencia a la juventud especialmente que son ellos definitivamente los que tienen que cuidar más que nosotros, para ellos les va a quedar esto. Muy bien, me parece una forma de motivar a la gente a que sea limpia con nuestras playas. Además es una forma de representar una buena ciudad para los turistas que vienen a la Constitución. ¿Qué llamamos para que la gente cuide la playa? Obviamente la playa está muy sucia, aunque aún no es verano, la playa está sucia, hay que siempre estar pendiente de ella y nada, que la cuiden. Nosotros estamos motivando a los demás estudiantes, todos que sean, somos voluntarios nosotros, entonces es para que todos se motiven a limpiar las playas de Constitución. Bueno, porque así limpiamos las playas para que los turistas se lleven una buena impresión de nuestra ciudad y igual esto demuestra que los chilenos no tenemos tanta cultura porque para mantener las playas así de sucias los turistas no se lleven una buena impresión. Me gusta, es excelente, creo que es una buena forma de incentivar a todos los jóvenes para tener nuestra ciudad limpia, para cuidarla, así poder aprovecharla mejor. Me gusta, es muy bonito, aparte que uno se entretiene, conoce gente nueva, entre otras cosas.